Hoy se cumplen dos años de la muerte de Hugo Chávez. El 5 de marzo de 2013, el presidente venezolano falleció de cáncer. Sus restos descansan en el cuartel de la Montaña, un recinto militar ubicado en un barrio del oeste de Caracas. Son muchos los chavistas que siguen añorando a su líder. Siento el mismo dolor que senté hace dos años, ¿me entiendes? Y hablar de Chávez es como hablar de la pérdida de un padre. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha anunciado 10 días de actos que conmemorarán este aniversario y que comenzarán por la noche con fuegos artificiales. Celebraciones en un país ahogado por la mayor inflación del mundo, con la pobreza y la violencia cada vez más extendidas.